El robo de una arma de fuego provocó que la sangre corriera al norte de San Salvador. El vigilante de un hotel fue atacado por varios sujetos para robarle la subometralladora UCI asignada para su trabajo. Es el diario Vivir. Decenas de armas son robadas de esta manera para ser utilizadas por grupos delincuenciales. En una gran cantidad de casos en los cuales nosotros incautamos armas de fuego en manos de pandilleros, estas armas en algún momento fueron armas legales. Todo forma parte del tráfico de armas. Según la policía, durante 2015 se decomisaron 3.285 armas de fuego ilegales que estaban en manos de pandilleros, es decir, nueve por día. Las estructuras delincuenciales usan diferentes mecanismos para obtener armamento. No solo roban, también amenazan para que armas legales sean reportadas como extraviadas con fines claros. Y tal vez no la perdió, tal vez no se la robaron, simplemente la persona fue utilizada bajo un mecanismo de intimidación, bajo un riesgo de que le puede pasar algo, simplemente vas a hacer esto, o incluso bajo un beneficio económico. El mercado negro se abastece a diario, dice este comerciante. El Salvador es punto clave para el tráfico de armas, no solo interno. A nivel del Triángulo Norte el problema aumenta, señala el criminólogo Ricardo Sosa. Urge un abordaje integral del tema, advierte. Primero definiendo una política pública, directa de combate al crimen organizado en nuestro país, y luego invitando y tomando ese liderazgo a nivel de Centroamérica y del Triángulo Norte, para incorporar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos, para que se una una cruzada en el Triángulo Norte y dejemos de ser señalados, como la región que más está consumiendo armas ilegales en todo lo que es América Latina. Fusiles, escopetas, ametralladoras entran por puntos ciegos, aceptan las autoridades, al grado que El Salvador es catalogado como la nación con más armas ilegales, desde México a Panamá. ¿Cómo no serlo si en el país el delito de tráfico de armas no estaba contemplado? Hasta hace una semana que hubo reformas al Código Penal, exigidas por el Fiscal General de la República. Además de comercialización, tenés un tráfico, porque él está traficando con... Y se puede ir un poco más atrás para comenzar a conocer los carteles del mercado negro. Tenemos que revertir eso. Entonces, todo esto está con lo que está encontrando el señor fiscal al momento de implementar todas estas leyes. Inmediatamente nosotros estamos haciendo la reforma. El tráfico ilícito de armas ahora es castigado con prisión de 5 a 15 años. Medida que busca frenar un problema que para especialistas juega un papel fuerte en el aumento de los índices delincuenciales. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.